Se están haciendo los proyectos para 31 túneles de la supercarretera Durango-Mazatlán. Se pretende hacer la reparación total. Fueron dañadas las casas de máquina, los sistemas de iluminación, se dañaron las alcantarillas. En pocas palabras, necesita atención inmediata. Así lo dijo Ángel Sergio Débora Núñez, director de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Lo que tengo conocimiento es que el túnel sinaloense que está en el, aunque es de Capufe, está en el ámbito de Sinaloa, ya tienen ahí establecido un mecanismo para empezar de inmediato. Posiblemente, no tengo el dato seguro, pero ya en estos días van a iniciar los trabajos de reparación, porque sí, la mitad del túnel que son 2.8 kilómetros, pues está dañado en lo que es la iluminación. Y obviamente que son de los túneles inteligentes que se le llaman, ya que tiene una galería de escape que le llaman un túnel auxiliar. Y eso es muy importante que lo tengan en buenas condiciones. Ustedes saben, el tema de la autopista Durango-Mazatlán fue una asignación federal, y ahorita realmente Capufe es quien está operándolo y lo administraban obras. Es necesario expresar que así como las gestiones que hicieron empresarios y diputados de Durango para que se atendiera la problemática de esta carretera, sería bueno que hicieran la petición de privatizar la autopista Durango-Mazatlán. Con imágenes y edición de Raúl Vargas, le reporta para Noticieros Garza Limón, Víctor Salas.